Una pregunta más y después ya te puedo decir ¿Qué esperas vos de mí? Si un monstruo me hace un salvador O una canción en el cajón ¿Qué esperas vos de mí? ¿Qué esperas vos de mí? Cambia fe y crea obsesión Y es que este gordo corazón Vamos rápido de lo que pensas Y ya olvidó parar por eso ¿Quién domesticará al dragón? ¿Quién domesticará al dragón? ¿Quién? ¿Quién domesticará al dragón? ¿Quién? ¿Quién domesticará al dragón? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?